¿Eres una de las millones de personas que sufre de grasa indeseable? Aquí tienes la respuesta. Elimínala ya con Silhouette Clinic. Derrite esa grasa debajo de tu piel sin cirugía, sin dolor y lo mejor, sin tiempo de recuperación. Hazte ese cambio soñado. Pierde pulgadas en poco tiempo con esta nueva tecnología no invasiva. Marca ahora al 888-244-1708 o visita www.silhouetteclinic.com para tu consulta gratis. Gracias por ver el video.